Estamos en el tema, el plan Redentor de Cristo, esta serie que inició el Pastor David la semana pasada compartiendo el mensaje que ustedes ahora van a ver como una especie de ejemplo plasmado en la primera hoja de este cuadernito, de este cuadernito en acordeón y va a ir en orden cada domingo hasta el 4 de abril llevando a cabo estos temas que consideramos nosotros y pensamos nos tienen que hacer nuevamente pensar, reflexionar, estar conscientes de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia y obviamente la obra de nuestro Señor Jesucristo para el mundo, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la entrega de Él fue para el mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, verdad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, este es el plan de redención en el cual nosotros ya somos parte, ya somos parte activa, ya somos parte porque hemos recibido esta revelación de la obra de Jesucristo, ya hemos recibido este impacto de la palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que les animamos a que no se lo pierdan, a que lo lleven en la continuidad y se hizo esto con el propósito de que nos apoyemos, verdad, que apuntemos ahí lo mínimo para que nosotros podamos seguir reflexionando en casa y también estará ya disponible para que usted lo pueda descargar a través de las plataformas o a través del WhatsApp, verdad, puede usted descargarlo electrónicamente si ya lo quiere hacer en forma digital, verdad. Entonces, eso es bien importante para que lo veamos en estos días. Y vamos a hablar hoy, entonces, en el segundo punto, el segundo tema, cómo se cumple este plan redentor en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la Carta a los Gálatas, capítulo número 6, verso 14. Pero lejos esté de mí el jactarme a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Pero jamás, dice otra versión, jamás me suceda que yo me gloríe, el gloriarme en mí mismo, sino en la cruz de Cristo. Que jamás me suceda que yo me gloríe en algo más que no sea la cruz. Esta es la declaración de Pablo para hablar acerca de lo que significa la cruz. Ahora, hay varios sentidos que debemos entender ya en el Nuevo Testamento de lo que nos habla de la cruz. Porque la cruz, primeramente, es el objeto como tal, verdad, la cruz de madera, que como dice Hebreos 12.2, Jesucristo sufrió la cruz y menospreció la vergüenza, menospreció el oprobio, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Eso se refiere a la muerte en sí, al instrumento de muerte, al objeto donde Él fue inmolado, donde fue sacrificado, donde Él murió. Y entonces, por eso tenemos el objeto como tal, el cual obviamente no se adora, el cual no se venera, porque tenemos que entender también, en aquel entonces, la cruz no era algo único, o sea, no, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, como a veces vemos en las figuras, en las películas, verdad, las tres cruces allá arriba del Gólgota, y entonces pensábamos, de repente, podemos tener la idea de que eran las únicas, la única cruz que se hizo, verdad, la única muerte, o la única forma en la cual nuestro Señor Jesucristo fue ejecutado en una cruz, y no es así, esto era algo que venía ya desde la historia, lo hacían los sirios, lo hacían los babilonios, los romanos, después obviamente lo hicieron, lo hicieron ante los griegos también, o sea, la crucifixión era una forma de ejecución antigua, que ya existía, y por supuesto, los romanos lo que hicieron fue hacerlo en escala enorme, o sea, los romanos sí crucificaban a bastante gente, y por supuesto, tenemos también que entender que dentro de lo que era ya el canon de derecho romano, la ley romana, ponía castigos a diferentes, ¿cómo se llama?, a diferentes faltas, a diferentes faltas a la ley, o faltas que se consideraban hacia el imperio, entonces habían diferentes castigos, por violaciones diferentes que los consideraban iban a haber diferentes castigos. La cruz era lo que se llamaba el suplicio máximo, el sumo suplicio, así es como se le llamaba la cruz, ¿por qué?, porque era como el castigo más duro, más tortuoso, más de tortura, más angustioso en la muerte. La cruz era el primero, luego venía la hoguera, la cremación como tal, quemar vivo a la persona, y el tercero era la decapitación. Esos eran los tres castigos más fuertes, los peores castigos que habían dentro de la ley romana. Entonces, por supuesto, la cruz iba a ser para los peores, la cruz iba a ser para los enemigos. La cruz, por ejemplo, era para aquellos, había una etnia en España, en la Cantabria española, la verdad que ellos cuando los crucificaban estaban cantando, era un desafío a Roma, era para los rebeldes, era para los que se oponían al imperio, para aquellos que no se dejaban doblegar y que no se unían al imperio. Y por supuesto también los judíos, porque esos eran otros que eran rebeldes en ese sentido y que se estaban sublevando a cada rato. Así que allá en el año 66 crucificaron a un montón de judíos, y luego en Roma también lo hizo Nerón por la oposición, por no reconocer al emperador como Dios, como César, como Señor, como el Quirios. Entonces era el castigo máximo, y era para los enemigos, era para los malos con el imperio, los que no se alineaban a la ley romana y al imperio romano. Y por supuesto también entonces vemos ahí que este era un castigo que era para vergüenza, que era para ser visto por todos, no era algo que se ejecutaba dentro de cuatro paredes, en una fortaleza, algo que se ejecutaba dentro de un cuarto, por ejemplo, un cuarto de tortura, era algo que tenía que ser público, algo que tenía que ver, estar a la vista de toda la comunidad o de la ciudad de aquel donde se capturaba al reo, o de donde él era originario, o donde estaba originando él, tal vez su subversión, o donde estaba originando su delito, o donde hacía este delito. Así que entonces tenía que ser público, por eso es que el Señor Jesucristo estaba en un lugar a la vista de todos, la cruz de nuestro Señor iba a estar a la vista de todos. Tercero, tenía que ser humillante, y cuarto, tenía que ser doloroso. Entonces antes de la crucifixión venía la flagelación, antes de eso venía el golpe, venía la flagelación en este sentido, los azotes y luego la humillación. También, otra vez, no pensemos en las figuras que nos presenta la televisión o las películas, era desnudo, no había ropaje, y era totalmente desnudo, así es como se crucificaba, así es como se llevaba a cabo esta ejecución. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo, allí, en esa cruz, por eso es cruel, por eso es una muerte difícil, por eso es una muerte dura, por eso es una muerte de humillación, y por eso es que también la ley de la Torah judía decía, maldito el hombre que es colgado en un madero, porque se entendía que esto era para la peor persona, para los peores criminales, no era para el inocente, no era para el que había hecho alguna violación menor o había hecho algún delito pequeño, era para el peor criminal, y por eso es que había sobre ellos, no solamente la ignonimia, no solamente la vergüenza, no solamente la humillación, sino también de parte de la ley judaica, la maldición sobre aquel que era colgado en un madero. Este es el primer sentido. El segundo, nos habla del compromiso de seguir a Cristo, para el cual, verdad, vamos a tener también un tema, o sea, va a haber una prédica, un mensaje sobre esto, por todo lo que esto implica, verdad, el que quiera venir en pulso de mí, el que quiera ser de mi discípulo, dice, tome su cruz y sígame, sí, tome su cruz y sígame, y todo esto tenemos que entenderlo bien, porque, ¿cuántos no queremos ser discípulos del Señor? ¿amén? ¿Cuántos no queremos seguir a Jesús? ¿Cuántos no queremos, o no vemos en nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Rey, a nuestro gobernante? Entonces, la Biblia es clara en decir, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz, nieguese a sí mismo, y sígame, ¿amén? Entonces, esto es muy, muy importante para la vida del creyente. Y la tercera, el tercer sentido, ¿cuántos no queremos seguir a Jesús? que necesitamos ver en la palabra, es que se usa para significar el camino de la salvación, sí, el camino de la salvación, pero a través, precisamente, del Cristo crucificado, el camino de la salvación, precisamente, de ver esa figura, al Cristo, en la cruz de madera. Por eso es que, el apóstol Pablo, y el resto de discípulos que escribieron, van a hablar de esto, de la cruz, no como la cruz, en sí, no para que la cruz se venere, no para que la cruz, verdad, la pongamos, y aquí pudiéramos nosotros, pues, encenderle algún tipo de, de flama, verdad, sagrada, sino para que entendamos, para que nuestro, nuestro corazón, tenga un símbolo, tenga una, sepa bien, y nuestro entendimiento, a nuestra cabeza, sepa bien, cuál es ese camino de la salvación. Por eso es que, entonces, Pablo, principalmente, va a llamar, a la cruz, o va a denominar, como la cruz, el camino de la salvación, precisamente, una salvación, que fue dada, que fue provista, por un, Salvador crucificado. Entonces, vaya conmigo, a Primera de Corintios, capítulo 1, verso, de los versos 17, al 25. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 17, al 25. ¿Ya lo tiene? Y si no, creo que está ahí en la pantalla, o va a estar en la pantalla. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo, no perdiera su valor. Ojo, aquí no se está refiriendo, a la cruz como el madero, sino se está refiriendo, a todo lo que eso implica, todo lo que eso encierra, todo lo que es el mensaje, y es el camino de la salvación. Dice, entonces, otra vez, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo, no perdiera su valor. El mensaje de la cruz, es ciertamente una locura, para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría, de los sabios, y desecharé la inteligencia, de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios, que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió, que el mundo lo conociera, mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes, por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero, y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, y sabiduría de Dios. Amén. Porque lo insensato de Dios, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, es más fuerte que los hombres. Amén. Amén. Bendito Dios. Aquí está hablando de ese mensaje, el mensaje de la cruz dice, el mensaje de la salvación, este mensaje que el Señor, que nuestro Dios, encomienda ahora a la iglesia, que nos ha encomendado a los creyentes, que se lo encomendó a Pablo, que Pablo dice, yo no fui llamado a bautizar, porque había una polémica, del tema de quien, como quien dice, que el que bautizaba se quedaba con la oveja, algo así, para hacerlo sencillo. Entonces decía, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, porque a mí Pablo me bautizó, y no, yo fui con Apolos, porque Apolos fue el que me bautizó, es como que, aquí, ¿qué oveja es de qué pastor? ¿Sí? No sé si ustedes han visto eso, en algunos lugares pasa, no, esta es mi oveja, no, que no se vaya con vos, que no vaya a tu evento, porque es la mía, o sea. A veces los pastores loqueamos un poco, ¿sí? ¿Cómo dirían? Bueno, mejor no sigo hablando de los pastores, porque yo soy pastor. Pero eso sucede, ¿verdad? Entonces Pablo dice, miren a mí, la verdad es que, primero no fui enviado, no me mandó Señor, mi ministerio no es bautizar en agua, por así decirlo, o sea, pero no está diciendo que no hay que bautizarse, está diciendo, eso no es el tema, eso no es el centro, a veces ponemos en el centro de la iglesia, y en el centro de la vida cristiana, tantas cosas que no son, que no tienen importancia, que no tienen sustento, dice él, yo fui enviado a predicar la cruz de Cristo, yo fui enviado a predicar el mensaje del Evangelio, donde el mensaje está centrado en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, en su crucifixión, yo fui enviado a predicar al Cristo crucificado, dice, eso es lo que yo he sido enviado, y por eso es que entonces dice, miren, es una locura, nosotros tal vez, al verlo desde este punto de vista, dos mil y pico de años después, no nos puede parecer hasta irrelevante, si ustedes quieren, podría parecernos hasta complicado, porque obviamente, primero no hemos visto una crucifixión, por lo menos no públicamente, por lo menos no como algo natural, no como algo normal de derecho, por ejemplo, verdad, no como una costumbre dentro de nosotros, por lo menos de este siglo, o de estos últimos siglos, me explico, o sea, para nosotros, no tiene la relevancia que tenía en ese momento, para quienes lo vivieron, para Pablo, por ejemplo, o para los discípulos, entonces nosotros lo vemos a la distancia, y tenemos que conocerlo de manera histórica, para poderlo entender, para poderlo asimilar, y entonces podemos ver, pero cuando en ese momento, Pablo está hablando de esto, está diciendo, miren, entiéndanlo bien, porque, Judea había sido conquistada, ustedes saben, hay una serie de eventos, donde Judea, lo que es Israel, ustedes lo van a encontrar como Palestina, verdad, en la historia, vamos a ver nosotros, cómo fue cayendo, de imperio en imperio, primero cae el reino del norte, con los asirios, y luego, ya cae el reino del, tanto el norte como el sur, bajo los babilonios, luego bajo los persas, y luego bajo los griegos, y ahí viene la helenización del mundo, porque los griegos alcanzaron, hasta el medio oriente, con la conquista de Alejandro Magno, y es lo que se llama la helenización, por eso es que, de repente, los idiomas van cambiando, y el idioma oficial, de repente se vuelve el griego, o sea, cuando los judíos salieron de Babilonia, y vino la deportación de Babilonia, o la deportación a Babilonia, perdón, y luego el retorno, el regreso, hacia Jerusalén, ahí todavía hablaban hebreo, pero, cuatrocientos y fracción años después, cuando estaban ya bajo el imperio romano, ya se hablaba el griego, el griego era el idioma oficial, y los judíos, por supuesto, conservaban, no el hebreo, sino una lengua común, que era el arameo, y el hebreo ya estaba prácticamente, puesto, o era una lengua, de los eruditos, era una lengua, de la clase culta, pero ya se estaba perdiendo ese idioma, ahora, ¿qué está pasando con esto? Que la cultura, mírense bien, esto es el, ¿cómo afecta la cultura? Porque entonces, bajo esa helenización que ha habido, y bajo esa, esos siglos, porque no podemos decir años, ni días, siglos, en los cuales, se ha llevado a cabo, todo este proceso, en esta región, miren, los griegos, ¿a qué le apostaban? ¿Cuántos, se pueden acordar un poco de la historia? ¿A qué le apostaban los griegos? Los griegos le apostaban, a los, topados, a los físicos, ¿sí? Por eso es que, el perfil griego era, bueno, no sé cuál es, cómo es el perfil griego, al final, yo no sé si, ¿verdad? Pero, pero era como el símbolo de la belleza, ¿sí? Las mujeres griegas, ¿verdad? La hermosura, la Venus de Milo, ¿ah? Que fue el símbolo de la belleza femenina, ¿verdad? Los, los grandes campeones, de Grecia, ¿a qué? Ni, ni de gimnasio hoy, ¿verdad? Ni anabólicos, bien naturales, pero así, físicos, ¿ah? O sea, esa era la, la apuesta, de la cultura, a las personas, ¿verdad? Se hablaba de los espartanos, como, los que, aquel pueblo que, que asesinaba a sus, a los niños que nacían, con debilidad, que nacían, con defectos físicos, porque esa era la cultura, eso es lo que, lo que impregnaba la cultura, y luego venía, el que había que hacerle estatuas, ¿verdad? Hacerle monumentos, a los conquistadores, los que conquistaban, venían los romanos, ¿verdad? Y cuáles eran sus héroes, los legionarios, cuáles eran sus héroes, ¿verdad? Los grandes generales, César, y después los emperadores, que tomaron el título de Dios, había que hacerles monumentos, había que hacerles, aquellas grandes efigies, ¿verdad? Aquellas grandes templos, para ellos. Así que, esta era la cultura, y Pablo dice, un crucificado, un crucificado, nos muestra el camino, de la salvación, para los griegos, locura, para los griegos, era ridículo, para una cultura, una mente de cultura griega, que decía, ¿cómo así? A mí que me muestren, donde está Héctor, ¿verdad? En la, el Héctor, es un héroe griego, ¿sí? A mí que me digan, Hércules, para ser tal vez más, popular los nombres, ¿verdad? A mí que me digan, de dónde está Julio César, el conquistador, a mí que me hablen, de aquellos que, que tienen ese dominio del mundo, por la fuerza, o por la belleza, o por el intelecto, ¿sí? Pero un crucificado, a la imagen, de alguien con cultura griega, el crucificado, era lo peor, el crucificado, era alguien, de, de los humillados, el más humillado, el crucificado, era la figura, la peor figura, que podía existir, en la mente, de alguien con cultura griega, a quien, poder tomarlo, como un líder, o de quien recibir, algún tipo de enseñanza, como discípulo, para el griego, y para el judío, como, si fue mal, es un maldito, perdónenme la expresión, lo digo con mucho temor, y temblor en mi corazón, pero para alguien, en ese momento, con esa mentalidad, no podía imaginarse, que alguien, que había sido colgado, crucificado, en un madero, pudiera ahora, tener la categoría, de salvador, o la categoría, de hijo de Dios, no podía ser, alguien a quien, someter su vida, por eso que entonces, Pablo dice, ciertamente, este mensaje, miren, para unos, es una locura, para otros, es algo ridículo, pero para quienes, recibimos este mensaje, para aquellos, que podemos recibir, esta revelación, para aquellos, que podemos entender, no por nuestra sabiduría, humana, no por nuestro intelecto, sino por esa revelación, que el Espíritu, hace a nuestras vidas, dice, Cristo es, poder de Dios, amén, Cristo es, el camino, de la salvación, Cristo es, poder de Dios, aleluya, por eso dice, Dios no permitió, que el mundo, lo conociera, mediante la sabiduría, sino que dispuso, salvar a los creyentes, por la locura, de la predicación, y este es, este es el gran contraste, que hay en este momento, este es el gran contraste, que está sucediendo, en este momento, ahí cuando Pablo, está predicando a Cristo, cuando va a aquellas ciudades, a predicar acerca de Cristo, porque no está diciendo, miren al Rey de Gloria, miren al que está en el cielo, si para eso, ellos tenían, tenían al sol, tenían verdad, a los dioses, en sus, en allá en el Olimpo, verdad, en los panteones, en los lugares, altos, no, él está diciendo, tienen que ver al Crucificado, antes de ver al Rey de Gloria, antes de ver, al Rey entronado en los cielos, tienen que ver, al Cristo Crucificado, porque no podemos conocer, al Cristo, reinando, si antes no vemos al Cristo, que se humilló a sí mismo, hasta la muerte, y muerte de cruz, no podemos ver nosotros, porque es el camino, que nos toca recorrer, también, en este mensaje, es que sería fácil decir, hermano, verdad, cuando uno viene al Señor, que de una vez, lo pongan a uno, en el trono, que, verdad, a veces confundimos un poco, o alteramos un poco, el mensaje, verdad, y decimos, que somos Reyes y Sacerdotes, de verdad, estamos reinando, y todo eso es cierto, pero hay un paso previo, hay un paso, antes de, porque eso no existe, si antes no pasamos, por la cruz, eso no puede ser, si antes no pasamos, por la cruz, y por eso es que, para muchos, muchos que están, en la iglesia, o que podíamos, haber estado, en la iglesia, durante años, esto no es real, o sea, es y no es, me explico, es como, quiero, si, lo deseo, el mensaje apela a algo, a mí, pero, pero cuando no hay cambio, no hay transformación, cuando pasan los años, y no siento esa, ese, ese compromiso fuerte, en mi corazón, cuando no, miren, Jonathan Edwards, lo decía de esta manera, tal vez, ni siquiera es compromiso, esa palabra no es, y creo que a veces, esa nos, nos ata, de alguna manera, Jonathan Edwards, lo decía de esta forma, el gozo, un gozo profundo, e inexplicable, déjeme leerlo bien, porque aquí lo apunté, dice, estaba inexplicablemente gozoso, quizá esta sea, la mayor, testimonio, interno, no testimonio de los demás, interno, nuestro, propio, de entender que pasamos por la cruz, produce un gozo, inexplicable, produce un gozo, ¿por qué? porque pasar por la cruz, bueno, primero significa, morir a nosotros mismos, amén, eso es lo primero, segundo, significa, ser perdonado, ¿cuánto les gusta ser perdonados? ¿cuántos se sienten libres, cuando son perdonados? amén, pero un perdón de verdad, no, no, no perdón así humano, un perdón, así real, profundo, de corazón, somos perdonados, tercero, somos redimidos, amén, somos redimidos, somos, somos, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, o sea, pasar por la cruz, es, es un paso, hiper necesario, para poder llegar a, a ver la gloria, para poder ver, para poder experimentar, todos estos frutos del espíritu, para entender, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿por qué? porque sé que con Cristo, fui juntamente crucificado, pasar por la cruz, miren, es, la experiencia, no una experiencia, sino la experiencia, del cristiano, la experiencia, del creyente, es pasar por la cruz, el que pasa por la cruz, cambia, cambia, se transforma su vida, no estoy diciendo, que no cometa errores, no estoy diciendo, que no tenga de repente, fallas de carácter, hasta Pedro, en algún momento, tuvo que ser confrontado, por el mismo Pablo, por ejemplo, y le dijo, mira no seas hipócrita, y se pelearon, Pablo, le cayó mal Juan Marcos, y lo echó de su grupo ministerial, y aunque después, lo volvió a recibir, pues o sea, no estamos hablando, de que somos angelitos, ¿sí? Algunos de ustedes, no les sale alas, por falta de calcio, nada más, si se calcifican, seguro que les sale, ¿sí o no? No estamos hablando de eso, estamos hablando, de hombres y mujeres, transformados, cambiados, afectados, profundamente, por esta obra, de nuestro Señor Jesucristo, por eso entonces, Pablo dice, miren, yo no vine con palabras, de elocuencia, con sabiduría humana, vine a predicarles, a Cristo crucificado, y ciertamente entonces, a la sabiduría de este mundo, al entendimiento de este mundo, esto es una locura, a la sabiduría de este mundo, y hoy, traslademos el mensaje, para el día de hoy, ¿sí? Hablaba Sean McDowell, hace poco estábamos, escuchando una conferencia, de Sean McDowell, hablando de los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano, siempre hay, siempre hay, panito para todos, entonces decía, de los jóvenes, de esta generación, de señals, o centenials, como le dicen algunos, decía, estos, están, tan ya acostumbrados, a que todo les venga, a la medida, y a la forma, que ellos quieren, a que todos vengan, en el momento, que ellos quieren, o sea, si lo vemos, por ejemplo, voy a hablar, de una película, que sería uno de los ejemplos más, ¿cómo se llama? más, sí, pequeños, ¿verdad? Cuando, en mi tiempo, por ejemplo, anunciaban las películas, y uno que tenía que esperar, el día del estreno, e ir al cine, a la hora, pues que uno decidiera, al horario que se planteaba, en el cine, para poder ver la película, ¿sí? Después, ya vino, el tema de la televisión, pero aún allí, había que esperar, el horario y el día, ahora no, ¿verdad? Ahora se puede ver, mírelo cuando usted quiera, a la hora que quiera, puede ponerle pausa, ¿verdad? Y después, volverla a ver, dentro de dos horas, o a los dos días, entonces, esa, esa forma, de pensar, de que puedo tener, lo que quiera, cuando quiera, a la hora que sea, dice, está haciendo, esa generación, una cultura, individualista, una cultura, de ser, el centro, del mundo, estoy hablando de cultura, no estoy criticando, criticando a los jóvenes, sino a la cultura, entonces, la cultura, está llevándolos, hacia eso, y, tienen, para que estos jóvenes, ¿verdad? entiendan, de que realmente, estamos hablando, tienen que pasar, por la cruz, tienen que pasar, por la cruz, y al pasar, por la cruz, entonces, van a entender, las virtudes, de algunas, de esas cosas, pero también, los riesgos, y los peligros, y deben renunciar, a ello, deben salir, de ello, deben romper, con eso, porque los beneficios, es que al final, las cosas, materiales, están para nuestro servicio, pero no somos, el centro del mundo, no somos, el centro del universo, el centro, es solo uno, amén, el centro, en mi vida, en mi corazón, es solo uno, y se llama Jesús, pero tienen que pasar, por la cruz, para romper, con todo eso, malo de la cultura, con toda esa parte, diabólica, y humana también, y humanística, de la cultura, para que puedan ser, precisamente, esos creyentes, del siglo XXI, me explico, se hace importante, la cruz, se hace importante, la cruz, para que al atravesar, por ella, al cruzar, por ella, dejemos, todo aquello, que puede servir, para nosotros, de bordón, de apoyo, en esta vida, todo aquello, que puede servir, o que a nosotros, nos hace creer, que tenemos algo, de que gloriarnos, otra vez, que decía Pablo, jamás, me suceda, gloriarme, sino en la cruz, de nuestro Señor, Jesucristo, amén, Pablo dice, en Filipenses, capítulo 3, versos del 7 al 11, capítulo 3, versos 7 al 11, pero todo lo que para mí, era ganancia, amén, pero todo lo que para mí, era ganancia, que pasa, lo he estimado, como pérdida, por amor de Cristo, y a decir verdad, incluso estimo todo, como pérdida, por la excelencia, del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por su amor, lo he perdido todo, y lo veo como basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no por tener, mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener, la justicia, que es de Dios, y que viene por la fe, la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo, y el poder de su resurrección, de participar, de sus padecimientos, para llegar, a ser semejante a Él, en su muerte, si es que en alguna manera, llego a la resurrección, de entre los muertos, amén, dice la palabra, todo, lo estimo, como pérdida, si, esto es algo, de lo más difícil, para el ser humano, porque, porque hay muchos bordones, hay muchos bastones, hay muchas cosas, en las que nos queremos apoyar, si, siempre estamos buscando, donde poner nuestra confianza, si o no, siempre estamos buscando, donde poner nuestra confianza, y la lista, es larga, yo, primero, a veces, depende de mi autoestima, pero, algunos dicen, yo confío solo en mí, si, a veces otros, y ahí viene la codependencia, mi confianza está en otros, en lo que hacen otros, en lo que otros dan, otros hacen, lo que otros me dan, también, como autoestima, conocimiento, si, ponemos nuestra confianza, en que somos muy eruditos, nuestra confianza, en el destino, nuestra confianza, en el ocultismo, hay muchos que ponen su confianza, en el ocultismo, están leyendo el horóscopo, todos los días, ahí verdad, a ver cómo les va a ir, si, otros, y otros, por supuesto, se meten más, en ese sentido, a tratar de poner su confianza, allí, en bienes materiales, la confianza está bien, si tengo, con qué, si hay, en la bolsa, o en la chequera, verdad, en la cuenta, en dónde estamos poniendo nuestra confianza, si, Pablo dijo, todo lo que para mí, antes, era de confianza, cuando pasé por la cruz, se volvió, pérdida, lo estimé, hasta como basura, algunas versiones, lo traducen, en el lenguaje original, como estiércol, dice, lo estimado, como pérdida, por ganar, por entender, la excelencia, del conocimiento de Cristo, no quiere decir, que no lo usemos, otra vez, no quiere decir, que no, 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 no tengamos esto, al alcance, pero como decíamos, en algunos, de los mensajes anteriores, los bienes, materiales, son sólo para usar, para ser usados, para la gloria de Dios, para el beneficio del reino, para la obra del reino, si, todo lo que nosotros, podamos lograr, en este mundo, está bien, está perfecto, siempre y cuando, esté en la cruz, o haya pasado, por la cruz, Pablo dijo, yo lo estimo, como pérdida, aunque Pablo, por todo ese, entendimiento, por sus estudios, por su capacidad, por su elocuencia, le pudo dar testimonio, hasta reyes y príncipes, si, la doctora Esparza, hace muchos años, estuvo acá, en la iglesia, con nosotros, ella lo decía, de esta manera, estiércol, decía, todo lo estimo, como estiércol, pero hasta el estiércol, abona la nueva planta, decía, entonces, cuando nuestra nueva vida, en Cristo Jesús, florece, empieza a nacer, y empieza a crecer, y empieza a florecer, todo aquello, es útil, pero como estiércol, sólo abona, después uno se come, el fruto del árbol, no lo de antes, si, amén, bueno, se la dejo ahí, todas las demás cosas, quedan empequeñecidas, cuando, empequeñecidas, cuando vemos a Jesús, mire, aquí, yo sé, yo conozco, admiro a muchas personas, de ustedes, y a los que no los admiro, es porque no los conozco, amén, y todos podríamos decir, son como estrellas, si, estrellas rutilantes, unos hablan bien, otros, verdad, son brillantes, en cosas mecánicas, otros son excelentes deportistas, otros, los que cantan, ay, que barbaridad, o sea, algunos, hacen bien los negocios, hacen bien las cosas, o sea, algunos se organizan bien, wow, o sea, se fijan en detalles, tantas cosas, todos podríamos decir, yo podría decir, todos tienen, son estrellas, si, pero que pasa cuando sale el sol, hoy había una, la palabra, verdad, que cuando, más oscura es la noche, verdad, es cuando va a salir el alba, pero que pasa cuando viene el alba, que pasa cuando sale el sol, le pregunto, se miran las estrellas, podemos ir a salir ahorita, a ver alguna de esas estrellas, así es cuando Cristo, Cristo Jesús, verdad, sale en nuestros corazones, amén, así es cuando Cristo Jesús, es predicado, cuando Cristo Jesús, es exaltado, cuando Cristo Jesús, es proclamado, como Señor, si, las estrellas siguen ahí, no se preocupen, pero ya, no se van a ver, es Cristo, amén, es Cristo Jesús, de esta misma forma, es como Pablo lo decía, yo pongo mi confianza, toda mi confianza, está en Cristo Jesús, jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz, de nuestro Señor Jesucristo, amén, ahora, la pregunta, que tenemos que hacernos, para ir cerrando, que ves cuando miras, la cruz de Cristo, que es lo que ves, la semana pasada, David nos hablaba, de como se miraba, desde antes, como se podía ver, desde antes, desde el antiguo testamento, como ya Dios, lo anunciaba, como ya iba, a venir, a hacer un hecho, una realidad, en algún momento, en su tiempo, cuando sucediera ese Kairos, y era algo, para que estuviéramos, estuviera preparado, el pueblo de ese tiempo, pero ahora, nosotros lo vemos, en diferente ángulo, en diferente perspectiva, lo vemos, ya en un pasado, lo vemos ya, como un hecho, y la pregunta, es que vemos ahí, para muchos, la cruz, es una reliquia, para muchos, la cruz, es un símbolo, es más, es el símbolo, de la cristiandad, así es como, se ha reconocido, desde que, Constantino, verdad, dijo que, al ver la visión, de la cruz, por ella, es que obtuvo, su victoria, y llegó, llegó a, a, a ser, el emperador que fue, entonces, se convirtió, en un símbolo, en el símbolo, de la cristiandad, entonces, verdad, ponga su cruz, y ahí, ya creen todos, creemos todos, que es cristiano, la pregunta, es que ves tú, no que ve la historia, no que ve, los sociólogos, digamos, o el mundo, no que ves tú, cuando ves la cruz de Cristo, ¿qué es lo que vemos ahora, nosotros? y esta es una pregunta, relevante, sí, porque, la pregunta es, ves allí, al cordero, inmolado, ves allí, al cordero, inmolado, de la inmolación, era el sacrificio, por nuestro pecado, la ofrenda, de sangre, sí, única, que pudo satisfacer a Dios, que pudo ser presentada, delante de Dios, para que nosotros, fuéramos limpiados, fuéramos lavados, con esa sangre, ves ahí, al quien nos sustituyó, quien dio la vida, por nosotros, y al ver eso, pregunto, ¿te ves tú, crucificado en la cruz? Pablo decía, con Cristo estoy juntamente, crucificado, por supuesto, no en la muerte física, pero sí en mi yo, sí en mi ego, sí en aquellas cosas, que yo me consideraba, que eran mi salvación, o que eran mi justicia, o que eran mis grandes dones, mis grandes talentos, los ves allí, crucificados en la cruz, ves ahí también, la condenación, eterna, crucificada, para ti, y ves allí, el camino, aquel velo que se abre, después de esa cruz, verdad, para que tengamos, como dice la escritura, podamos entrar al trono, confiadamente, al trono de la gracia, ves allí, tu certificado, de paternidad, o sea, la paternidad divina, la paternidad de Dios, porque dice, todos los que le recibieron, dice, les fue dada la potestad, de ser hechos hijos, de Dios, que vemos, cuando vemos la cruz de Cristo, quiero finalizar, con esta escritura, en Juan, capítulo 19, verso 28, Juan 18, Juan perdón, Juan 19, 28 al 30, después de esto, y como Jesús sabía, que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que la escritura, se cumpliera, fíjense bien, había allí, una vasija llena de vinagre, entonces, ellos empaparon, una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo, y se la acercaron, a la boca, cuando Jesús, probó el vinagre, dijo, consumado es, luego inclinó la cabeza, y entregó el espíritu, consumado es, este momento, cuando Jesús expresa, estas palabras, es el momento, donde la obra de obediencia, se consumó, se completó, esa obediencia, perfecta del hijo, fue completa, uno, dos, el sufrimiento, concluyó, porque ese último, ese último sufrimiento, esa etapa de sufrimiento, esas, esas, esas horas de sufrimiento, de angustia, concluyeron, pero el sufrimiento, que debía ser padecido, precisamente, para después ganar a un pueblo, por eso es que Jesús, por eso es que la palabra dice, por el gozo puesto delante de él, dice en Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y menospreció la vergüenza, amén, por el gozo puesto delante de él, cuál era el gozo, la Biblia lo dice en Isaías 53, si, cuando vea descendencia, estará gozoso, cuando vea descendencia, dice, verá que su obra, ha sido completada, nosotros somos hoy, la descendencia, de esa obra, somos el resultado, somos el fruto, de ese sacrificio, en la cruz, tú y yo, somos el resultado, de ese sacrificio, en la cruz, el sufrimiento concluyó, luego dice también, la obra de redención, quedó completa, amén, y la ira de Dios, sobre su pueblo, concluyó, ¿a qué ira? miren, es que, tenemos que ver, y ser abiertos nuestros ojos, y si leemos a los profetas, en el Antiguo Testamento, tenemos que ver, la indignación de Dios, la ira de Dios, ¿por qué? ¿por qué vino esa ira de Dios? ¿por qué había esa ira divina? y al ver hoy el mundo, tenemos que entender, ¿por qué? La injusticia, el abuso de las personas, el maltrato hacia los demás, la autodestrucción, la manera en que nos tratamos, como seres humanos, por supuesto que Dios, está indignado, pero, en la cruz, se aplaca esa ira, se aplaca esa indignación, amén, y viene lo que es, la naturaleza de Dios, el amor, la nueva vida, es otorgada, como gracia, amén, la nueva vida, es otorgada, como gracia, ok, para los romanos, es la cruz, el que se colgaba, en una cruz, era lo peor, de lo peor, ya vimos eso, el que estaba colgado, en una cruz, era la peor persona, las peores personas, para los judíos, también era lo peor, de lo peor, porque era, maldito todo aquel, que es colgado, en un madero, amén, pero como dice, el versículo 18, del capítulo 1, de primera de Corintios, porque la palabra, de la cruz, es locura, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder, de Dios, amén, bendito sea el nombre, del Señor, yo te voy a pedir, que cierres tus ojos, por favor, bendito sea el nombre, del Señor, la gracia, el regalo de la gracia, es completo, a través, de nuestro Señor, Jesucristo, porque la nueva vida, es otorgada, después de que nosotros mismos, pasamos por la cruz, y la pasamos, obviamente, por la fe, lo pasamos, en un acto de fe, lo pasamos también, porque entendemos, porque entendemos, que así es, entendemos que, que Cristo, como nuestro sustituto, cargó allí, todo, todos esos pecados, cargó todas esas rebeliones, cargó todas esas transgresiones, y viene el regalo, de la nueva vida, la nueva vida, en Cristo, pero se hace necesario, pasar por la cruz, se hace necesario, que cuando veamos la cruz, nos preguntemos, qué es lo que vemos, porque para muchos, es locura, dice, para el que se pierde, es locura, pero para aquel, que va a ser salvo, esto es, poder de Dios, recuerda lo que está escrito, la piedra, que desecharon los edificadores, ahora ha venido a ser, la piedra, la cabeza del ángulo, viene a ser, la piedra de sustento, la base, la piedra base, y tenemos nosotros, la oportunidad, que al escuchar esto, al tener este mensaje, al escuchar la predicación, del evangelio, podamos ser confrontados, por el Espíritu Santo, y dar, ese paso de fe, dar ese paso de fe, para no desechar a la piedra, para no desechar, el mensaje, sino al contrario, para poder, ponerlo en nuestro corazón, y empezar a vivir por él, a que se vuelva, la cosmovisión, de nuestra vida, se vuelva el paradigma, de nuestra vida, en tu entorno, en tu, en tu cultura, en tu, en tu forma, ahora, en la que vives, pero ahí se convierte, en el paradigma de vida, la cruz de Cristo, se convierte en el paradigma, de nuestra vida, así que yo quiero preguntar, si hay alguien aquí hoy, que quiera hablar con el Señor, y decirle, te necesito, necesito pasar por esa cruz Señor, verme ahí crucificado, juntamente contigo, te necesito Señor, necesito que este mensaje, transforme mi vida, cambie mi vida, te necesito Señor, necesito, que al ver la cruz, de Cristo, a ver, al ver a mi Señor, Jesucristo crucificado, yo también ahora, pueda ser libre, yo no sé, de qué necesitas ser libre, de qué pecado, de qué forma de vida, tal vez, tú no tienes esa certeza, de esa salvación, necesitas pasar por la cruz, para que puedas decirlo, empezar a decir, yo soy salvo, soy salvo, soy hijo de Dios, y que puedas tener, ese gozo, inexplicable, eso que viene, de tener a Cristo, en el corazón, de vivir, con esa certeza, de Cristo, en nuestra vida, yo te invitar, a que te pongas de pie, ahí como un acto de fe, y le digas Señor, yo necesito, pasar por esa cruz, yo necesito Señor, esa transición, por la cruz, tal vez, he venido a la iglesia, tal vez, he sido parte, de la congregación, mira, de veras, a veces, podemos tener, hasta la cultura cristiana, hasta la cultura, de la iglesia, y la adquirimos, pero nos tenemos, que preguntar, si es real, para nosotros, y ahí, con tus, los que se han puesto de pie, los bendigo, en el nombre de Jesús, ahí con sus ojos cerrados, levante sus manos, levante sus manos, yo le invito, a que levante sus manos, y si no, solamente, ahí con su corazón, ahí con su corazón, y con su, con sus ojos cerrados, para no estar pendiente, de nadie alrededor, de nadie, a la par suya, dígale Señor, Señor, gracias, gracias por esa cruz, gracias, porque hoy, yo estoy recibiendo, Padre, esa revelación, en la cual, puedo verte, a ti en la cruz, pero no verte, como un mártir, nada más, no verte, como alguien, que en la historia, atrás, le pasó esto, a un justo, incriminado, injustamente, no, dígale, porque yo puedo, verme ahí hoy, porque hoy, me estás mostrando, que yo puedo ver ahí, mis pecados, porque yo puedo ver ahí, Señor, mis transgresiones, porque yo puedo ver hoy, mis necesidades, dígale, porque hoy, yo puedo ver ahí, la maldad de mi corazón, porque ahí, yo puedo ver hoy, en esa cruz, eso que no merecía, eso que no, he experimentado, aún a pesar de estar aquí, en la iglesia, la salvación, la redención, la nueva vida, en Cristo Jesús, y dígale hoy, Señor, hoy, con sus palabras, hoy, porque sé que tú me amas, porque sé, que tu gracia, la hizo vigente, esa cruz, porque estoy seguro, Señor, de que tú quieres salvarme, dile, yo recibo, yo recibo, esa salvación, yo la recibo, en el nombre de Jesús, y recibo, todo, 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 lo que Jesucristo hizo, por mí, en esa cruz, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, bendito Dios, dígale, gracias, gracias, estoy agradecido, Señor, estoy agradecido, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, gracias, porque, a través, Señor, de lo que hoy, he recibido de ti, sé que tú me llevas, de tu mano, y me conduces, me conduces, Señor, hacia, poder experimentar, poder vivir, poder estar seguro, Señor, de que he sido salvado, de que ahora, he sido trasladado, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, de que ahora, puedo llamarme, un hijo, o una hija, de Dios, bendito sea tu nombre, y ahí, con tus manos levantadas, Padre, yo te pido, que cada uno, cada uno de tus hijos, y de tus hijas, Señor, sea lleno, de tu Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que como tu palabra dice, lo débil del mundo, fue lo que tú escogiste, para avergonzar, a lo fuerte, lo insensato, del mundo, fue lo que tú escogiste, para avergonzar, a lo sabio, porque sabes, Señor, que te necesitamos, a ti, para caminar contigo, te necesitamos, necesitamos tu compañía, necesitamos, Señor, tu presencia, y necesitamos, Señor, tu poder, para que ahora, Señor, no seamos vencidos, de nuestra debilidad, no seamos vencidos, de nuestra insensatez, ni seamos vencidos, Señor, de nuestra falta, de sabiduría, que no seamos vencidos, Señor, por agentes externos, ni por el mismo Satanás, sino que cada día, seamos, Señor, cada día, seamos sostenidos, por el poder, de tu Espíritu Santo, así que llena, llena, Señor, y bautiza, con tu Espíritu Santo, a cada uno, de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, llénalos hoy, bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor, gracias Padre, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Dios, cada uno, nos gustaría darle un abrazo, pero, tenemos distanciamiento social, reciba un abrazo virtual, pero, cualquier necesidad, cualquier cosa, que podamos ayudarle, apoyarle, por favor, comuníquese con nosotros, ahí, tenemos este WhatsApp, este teléfono, por línea de WhatsApp, que es una manera fácil, sencilla, de comunicarse, y de tener un contacto, y de que podamos, entonces, apoyarlo, sí, y siga caminando, acá, dentro de la iglesia, porque, la vida en comunidad, verdad, es mejor, que la vida solitaria, en Cristo Jesús, amén, así que, nos encendemos unos a otros, nos servimos como esos leños, para que el fuego, esté bien encendido, un leño, un tizón aparte, se apaga rápido, necesitamos, estar unidos, entrelazados, verdad, unos con otros, orando unos por otros, amén, póngase de pie, y con nuestras manos alzadas, al Señor, declaramos, Padre, que tu bendición, la bendición, que viene del cielo, la bendición, que viene de lo alto, Señor, es sobre cada uno, de tus hijos, Padre, Señor, que en esa bendición, tú guardas, tú guardas el camino, de cada uno, Señor, tú, Padre, Señor, bendices el fruto, de su trabajo, Padre, Señor, y aquel que, ahora está buscando, tocando la puerta, para un empleo, o para un emprendimiento, para, Señor, seguir, Padre, levantando, o prosperando, una empresa, gracias, porque tu bendición, Señor, abre esa puerta, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y también, Padre, gracias, porque bajo tu bendición, encontramos sanidad divina, mi Dios, salud divina, y también, hoy, más que nunca, protección y cuidado divino, para cada uno, mi Dios, en el nombre de Jesús, sobre todo, para aquellos, Padre, que puedan estar en alguna zona de riesgo, o en algún trabajo, Padre, o a una labor, Padre, que sea de riesgo, hoy, Padre, Señor, gracias por esa custodia angelical, sobre tus hijos, Señor, para que nada, nada los pueda tocar, en el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios, a tu nombre sea la gloria, amén y amén, tengan todos una, muy buena y bendecida semana, amén.